La historia de Telefurgo arrancaba en Madrid hace 10 años de una forma muy discreta, pero tras una década en activo se ha convertido en una de las empresas de alquiler de furgonetas más importantes del país, con más de una treintena de delegaciones repartidas a lo largo y ancho de España. Las últimas ciudades en presumir de oficinas Telefurgo son Alcobendas, Baracaldo y Logroño. Pero además de la expansión, ahora Telefurgo da un paso más y lejos de ofrecer solo furgonetas a sus clientes, en 2016 también pone a disposición de todos ellos camiones de carga. Una nueva etapa con la que se completa la oferta de servicio a aquellos profesionales que necesiten cargar más. Para ello, la empresa de alquiler cuenta con camiones de hasta 8 toneladas. Se trata de vehículos de transporte y carga de 38 metros cúbicos con plataformas elevadoras, un nuevo servicio que circula ya por las carreteras españolas. Se trata del denominado Grupo Z de Vehículos, una sección que se inauguraba la semana pasada desde la oficina que Telefurgo tiene en Jaén. La empresa de mudanzas Fergosa ha sido la encargada de estrenar los nuevos camiones. Y es que ya lo sabes, en Telefurgo están muy cerca para llevarte muy lejos.